¡Gracias! ¿En el caso de Cabrera? ¿Está abierto? Bueno, de momento no hemos recibido una oferta que se prestará a las necesidades, ¿no? Así que quedan 10 días para terminar el periodo de distinciones, pues pasan el tiempo. Ya luego a fecha de hoy no tenemos nada encima de la mesa. ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? O sea, va a ser como en el caso de Cabrera? ¿Es obligatorio? Bueno, la función tiene que darse que cuadre en todos los sentidos, en lo deportivo y en lo colónico. La base de Aura, si no podemos tener un sustituto de garantía. En ese sentido, para marcar las cumbres de la calidad deportiva, es decir, siempre lo que tiene que ser obviamente, para que sea serio como parámetro. ¿Va a haber un sustituto para Diego Risco, aparte del punta? Hablo de Julián del punta, pero ahora marchando... Probablemente sí, estamos ya trabajando en ello y buscaremos abierto, porque necesitamos jugar a la defensa, ¿no? Buscarse a los efectivos en ese sentido, entonces probablemente sí que la defensa, porque la tuvo en cuenta, el que Diego ha salido de la disciplina para incorporar a alguien en el sustituto. Por cerrar ese círculo, el caso de Colacovila, que se publicó a buscar salida, ¿eso está en marcha? No, no se ha cerrado. Él sabe que hay en su posición varios jugadores, que si tiene alguna oferta que pueda interesar a todas las partes, pues la escucharemos o la llevaremos a cabo. Vamos a esperar porque quedará un día para cerrar el periodo de inscripciones y vamos a hacer eso. Para la venta de Diego Risco, ¿supone que ya los problemas económicos que se podían tener con la LCP quedan solucionados, quedan zanjados o hay que seguir trabajando en ello? Bueno, el límite salarial va a ser el mismo. Lo que pasa es que ya sabéis que hace unos días, pues, el poder de la adhesión a los acreedores, pues, al llegar los planteos de comisión de la Gadael, reducirnos esa cantidad del tope salarial. Estamos trabajando en volver a recuperarlo para poder describir a todos los jugadores y que no haya problemas, porque con el presupuesto con el que contábamos al inicio de la pretemporada, pues, se manifieste, se interalice. ¿Y la Fundación no ha querido estar representada arriba con el Ayuntamiento? Bueno, yo creo que es un día de clube. Viene el Real Zaragoza y viene su presidente, que es la máxima actividad de lo institucional. ¿Es un día de clube? ¿Es un día de clube? ¿Es un día de clube? No. Este es el día de clube. Nosotros estamos aquí, debemos un día de clube del Ayuntamiento y yo entiendo que tiene que estar aquí con el equipo, el equipo, el equipo técnico, el equipo de Brasil. De la Basílica, sí que han estado, por señor. ¿Perdad? La Basílica, sí que han estado, por señor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.